Buenos días, estamos en la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Mercados y Comercio y vamos a decir la orden del día, número uno, registro de asistencia y de aclaración de coro ¿Hacemos un número de ejercicio? Sí, ¿cómo? El señor Carlos Marcos Franco presente, la ciudadana Marta Estela de la Torre Carajal y él se encuentra en otra comisión, quiere que la clasifiquen la ciudadana Norma Ricardo Norosco hasta la enferma, quiere que la clasifiquen el ciudadano de Mente Tequeda de Lano y ciudadana María Ricardo de la Torre Carajal Como son seis, estamos tres, sí podemos decir Entonces, continuamos con el programa, el segundo punto es propuesta de la orden del día de su aprobación de San Juan, tercera de mi vida por parte de la presidenta de la Comisión Bienvenidos, me da mucho gusto estar con ustedes, este tema es muy importante porque genera muchas situaciones sociales en el fiscal público y en el mercado, en este caso, no es únicamente el tema estamos trabajando, pero es algo muy importante porque se genera muchos aspectos es una salud pública, involucra muchos factores sociales y sobre todo que también es turístico entonces, sí, es nuestra puerta para que ayude a las personas es nuestra bienvenida y esa es la forma que tenemos calidad de recibir a muchos visitantes pasamos al número 4 en formar de actividades realizadas dentro del mercado 7 aquí sí, les puedo decirte, traigo todo registrado y un pago también primero, el mercado tiene 131 locales y tiene variedad, ¿cuántos? 131 local, el mercado, 131 local, tiene dos pisos, alrededor, adentro y arriba y tiene varios giros, este, no ni yo, tiene varios giros desde lo que es comida, que es la parte de arriba principalmente entre la comida escarnazada de nudo, birria, tacos, gorditas y todo y mariscos, también, exactamente es la parte más difícil de tratar, es la parte de arriba ahí se concentran todos los problemas porque es de salud, es agua, es gas es variada los avances que hemos tenido en base a la fuga que el mes pasado hubo que se atendió aquí en tu foro este Zen pidió a la Gacera que se nos acompañara y a la protección civil entonces hubo una reunión con todos los pacientes de los correspondientes de gas y a los usuarios de gas y a Gacera Petarrás nos hizo una invitación a sus instalaciones fuimos allá nos dio un entrenamiento para saber usar un instinto a ver, vino con nosotros nos llevó y nos volvió la Gacera se está comprometiendo primero ya hizo un dictamen de cómo están todos los estantes estacionarios que les falta que les sobra y que les deben de tener ya nos hizo un dictamen de todo yo lo tengo este, también se va a hacer por oficio va a evaluar a todos sus clientes cómo se está trabajando con sus clientes y en qué condiciones tienen la Gacera y todo y esto lo vamos a hacer con todas las placeras pero no han respondido entonces esta placera ya respondió y estamos haciendo esto trabajando, gestionando que ellos así como somos nosotros clientes potenciales y una situación tan difícil como es de gas que no podemos dejarlo con el C tiene que ser con el C entonces estamos trabajando en esto también hay muchas con un mercado desatendido con las personas incómodas, molestas en sus necesidades y con una conclusión de qué es lo que nosotros como ayuntamiento tenemos que atender y qué les corresponde a los comentarios para esto yo he estado visitando desde el primer día me presento y visito a todos los hospitales ya están informados si ya conocen que estoy representando el servicio de administración y hay varias necesidades que ya están todas haciendo atendidas las tengo recusadas se hizo registro todas las necesidades está el gas que es lo primero se invitó a vigilancia yo estoy haciendo esto de llevar a todas las hospitales para evitar una propuesta era de que todos reunidos pero esto no tiene no da fruto no es traje no da fruto porque no van todos y no alcanzas a pedir a todos la forma de trabajar ha sido por oficio solicito me acompañe en este caso vigilancia inspección de vigilancia y también con los de la UAL a atender a escuchar a todos los locatarios que son sus necesidades de ellos reales en vivo y detectarnos que son las mismas mamás que traen cinco niños cada una para llevarlos a la fina animosa y esto es muy molesto para los comenzales de ahí y para los locatarios porque en realidad los niños no deben de vivir su casa deben de ser a tener los por sus papás entonces la guardia tomó asuntos en esto que corresponden si el licenciado que está el licenciado Rodríguez que está en el TIC llevó una palabra social y ellos ya tienen detectados que la misma mamá ya se les hizo un levantamiento de que ellas no tienen por tomar las primeras de primeras y pueden hasta quitarles a los niños sin tu acaso porque ya están alzados y no están aprendiendo entonces esto ha sido un beneficio para todos principalmente para los niños que deben de estar estudiando en este momento principalmente para los niños también la señora muy preocupada ¿qué le van a hacer a los niños nos queremos mejorar y salvar darles su lugar el otro día va a ser muy cambianita o sea se fue un niño mal aseado le dije ¿tienes a ver? sí sí compite al rato se acerca la mamá y le dije ¿por qué usted está cambiadita y su niño tan moroso? vaya y llévelo hasta el cuido ella la asesoré y le dijo no hay que ser entonces eso sí se le juraron el señor el licenciado Javier en vigilancia de inspección viendo la necesidad del mercado decidió dejar un un inspector para o sea tenía una persona que se iba a cambiar para vigilar el mercado darle atención al mercado en cuanto a personas que entren con otras intenciones en cuanto a todo esto en el mercado y que todo esto esté más adecuadamente y esto es para el vigilancia es sin vigilancia y esto ustedes pueden vivir como siempre en el trabajo que ya tiene vida y está ha sido atendido en todas las necesidades de ellos y en los que no vamos a tener el día 8 pero ¿cuáles son las necesidades? aparte de ¿cuál es la vigilancia? si de una persona específica ¿se revirar esos niños que quiten concientizar a las mamás que eso hace casi un peligro ¿verdad? para apelar a los niños si ¿qué es lo que piden? ¿qué es lo que piden? lo primero son los servicios que esté seguro el mercado ya tenemos el dictamen de protección civil que se le solicitó de haber que no se actúa en la misión en el dictamen para ver cuál es la necesidad del mercado lo primero es la seguridad creo entonces la seguridad es este el gas el agua el agua merece servicios generales o municipales que sí está en buen uso porque había que los palomones estaban en la presidencia hay muchas versiones pero hay que saber la realidad entonces también el señor Javier el canal de servicios municipales me dice que está en buen uso el agua está entonces el agua el gas el cableado ya con los de Albrau público a retirar tengo fotos para todo tengo fotos de todo lo que yo hago tengo fotos evidencias oficios y fotos y retirar todo el cableado que ya no estemos y que puede corregir ¿verdad que sí? con una chispa nos podemos volar entonces se está corrigiendo eso ya se mandó un oficio a Ternes para que retiren todos su cableado de lo que no estemos se va a hablar al cable entre el cable para que retiren todo su cableado que no esté limpio se está dejando limpio lo más que se puede es un servicio que dicen los vocatarios que en 20 años les se muere que era un riesgo que ya detectaban pero se liban no más nada o menos cuatro zonas ventanas las ventanas se abren hacia afuera entonces no se pueden hacer es muy difícil que ellos a seis meses a siete meses puedan desde afuera entonces ya se ha dado a un niño usted para que me haga se tienen que hacer tres presupuestos para que nos hagan y evaluar eso les toca pero no tratan de hacerse cargo de su plataforma para que se aparten si pues son sus locales yo digo aunque el mercado es municipal el derecho lo compraron ellos y las mejoras pues deben hacer pero esa es la confusión de ellos que pensaban que todo todo lo que correspondía no es así que pensaban yo les iba aclarando oye lo que ven es un puesto así que baratito baratito exacto hay otra necesidad muy grande de saber cómo cambiar porque si el papá ya está grande quiere cambiar a otra para ser el reglamento yo todo con reglamento para ser el reglamento todo con reglamento eso sí está bien clarito yo ya estoy haciendo mi mamá de procedimientos ¿cuánto reglamento tiene ese reglamento de la doctora? el reglamento está desde Susana la presidenta es el que funciona ahorita sí aquí está siempre pueda la invernadía de la doctora sí tenemos que mejorar pero por el momento es el que funcione ¿verdad? es el que funcione estamos ¿sí? de repente una dosis que pudiéramos soportar mejorar y que vivirá siempre hay dos sí actualizados que se es eso pero sí de repente está muy bien y al menos de la problemática que se acorde para que se solucione su problemática que le convenga a ellos el reglamento hay dos cosas que hoy comento que bueno que están realizando esa labor es que se van a estar perfecta hay dos actitudes la primera eran los niños que van a pedir que mostan algunas de las personas que me han comentado que se trataban también de los eran los signos de algunas personas que tienen permisos allí y que son de algunos varios también que están de repente que van a ir para acercarse y estar mandando a niños pero ¿sí era de ahí de eso? en parte sí lo que pasa es que la mamá se pone una forma de una manera de estar en el mundo ya están identificados o sea genera sentimientos importados porque la misma gente se cobra el dinero para ver cobras no porque son futuros delincuentes por falta de responsabilidad de los papás así de fácil de hecho una de las quejas era también que ya fue de los cursos científicos hacia su necesidad de los niños también entonces eso se ve quitando también la otra también era en relación a todos los animales que se pegan ahí entre sus cabras con la que se tiene por dónde ir las que todo bueno ahí es porque hay cabras ahorita para allá voy para allá voy porque si ya hemos tenido muchas ventanas ahorita le digo eso porque quiero terminar con la parte más fuerte en lo demás ha sido la pobería es que el decir ah también fue la reciclata y basura y vamos a hacer un plan de trabajo y vamos a hacer un proyecto para que el mercado esté limpio por poder por dentro la lista de basura el cambio de basura va cuatro veces al día la mayor parte de basura es de la gente de alrededor que abusa no es tanto el mercado el mercado ya sabe cuándo va va cuatro veces al día tenemos que corregir todas las prácticas mal hechas y hacer prácticas bien hechas yo creo que nadie lo sabe era tierra de nadie al pesar entonces ni nadie me mata ni nadie me dice no hay redes claras no hay hueco claro no sé pero así es la necesidad de la reciclata cuatro veces al día sí cuando menos para que esté limpio cuatro veces al día llegan es que mucha 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 mucho mucho desecho mucho desecho vamos a separar ya fue el señor Rubén y este Fabián y el señor Fabián para hablar todo esto que les platico yo lo socializamos por la mayoría de los que hay donde tenemos problema es la parte de afuera desde el municipio por el clima pero cuando yo voy uno de los hombres así no hay perjudicado con todas las personas lo menos tenemos soluciones así de socializar todo yo me llevo a todos los géneros del departamento y lo platicamos con todos con la mayoría pero ya todos saben que cuando vamos vamos con un tema eso fue la referencia en vez de cualquier demandado sobre este tema sobre este tema sobre este tema y yo ya confía en nosotros y ya saben hablar del tema y se desahogan el tema y se clarifica y se hace caso entonces ellos ya están disponibles ya tienen la voluntad de mejorar porque están viendo que estamos trabajando con pruebas este entonces otro o sea el mercado afuera casi no hay problema un señor me decía que en la parte donde está el elevador había un el adicinado así y una persona se cayó con una cara ya se está corrigiendo así se corrigió una parte bien se puso cemento para que quede más más este parquito para evitar el riesgo y pasaba y había inundación yo no me imaginé que tuvieran tantos de créditos cada que voy vengo con 10 centavos en vez de yo ir al mandado vengo con mandado con pura tarea el parecer con pura tarea también en los paros andan muy morosos unos muy morosos unos otros casos están como para decirlo muy muy de cerca y tenemos que correr listo de eso porque todo ese dinero que no entra al ayuntamiento por falta de pago de ellos es irresponsable y que argumentan nada pues que pueden argumentar o sea porque no paga que no que no venga le dije pásenelo pásenelo mi interés mío pásenelo ahí me dicen debo padre no pento les cobran hasta mil quinientos a veces hay confusión quien tiene que pagar el agua hay confusión quien tiene que pagar la luz unos quieren tener unos ya tienen su hay confusión si es mucho poco para el agua porque es poquito de lugar donde está hay mucha confusión que todo yo tengo ya mi sistema ha sido hacer dictácoras de todas las profesiones para poder corregir así yo anoto que me pidieron y voy corregiendo lo mismo estoy haciendo un archivo por local para ver cuáles son sus necesidades sus problemáticas y lo que podemos acogar con ellos es una cera también importante para cuando se haga la adecuación del reglamento para que ya nadie pregunte si nos digan aquí está todo ya reglamentado y según ese reglamento aquí corresponde para el agua a ellos a ellos como tratan usual pero están están en esa confusión mira deben de pagar el agua deben pagar el gas deben de pagar la luz deben de hacerse cargo de sus focos para su local o sea están confusos todos no es confusión no es confusión no es una forma como de dentar porque usted comentó hay un video ahí entonces ellos tratan de buscar la forma de sacar el tal pero eso ya no va a pasar con el tiempo lo que se está haciendo ya se va a seguir aquí es un principio aquí dice que todo te corresponde tu mantenimiento la limpieza la nutrición y se acaba la confusión en una hora de nada más pero si hay entrada de unas personas de la gente bueno si no hay ahorita quien esté al cargo yo sigo ni pago es que mira una cosa es pagar la renta cuando tú rentas una casa o un hogar pagas una renta pero lo da en el sitio ahí es diferente porque hay derechos de derechos que es el privado es lo que vale la cotidad entonces lo que pagan no es una renta es es una es un derecho no pasa tan mucho paga la cuota de un derecho para permanecer ahí de un lugar público se le ha sido uso de un lugar que es del ayuntamiento entonces pagan el derecho no pagan la renta así es yo digo confusión en este sentido de que no saben distinguir un mío de república ah ya ves te dije lo que no bueno entonces el chiste está en darle la atención es verificar y ponerlo que es lo que es verdad que te empujan y que te quieran escuchar no si sabes cuál ha sido la página que yo los he atendido a ellos entonces no queda más que me hagan caso como yo digo porque yo los he atendido a ellos entonces yo aquí tengo registrado el día 8 de octubre entramos el 1 el día 8 en el borrador y esto se lo di a la presidenta nuestro escritorio de todo lo que yo había registrado necesidades propuestas y demás demandas de hay situaciones muy particulares que bueno que las hemos ido solucionando están las ventanas el cableado la luz el agua el pago de suelo los baños los baños ya están limpios como todo hay situaciones a veces que se genera entre el personal pero todo se está trabajando los inspectores también me piden un un me pidieron un estacionamiento yo les dije que se quito las torres de la parroquia o les queda lejos no es obligación del ayuntamiento darle estacionamiento no es obligación no hay un terreno les dije no lo que vamos a hacer es platicar con los jueves de estos estacionamientos y hacer concesiones y los quieren porque le digo mira me piden que se dé que quite los taxis para poner ahí estacionamiento para el carácter yo no creo que sea o sea en primer lugar no y en segundo lugar no creo que sea una solución como para decir todo lo que se está haciendo ahí mira exactamente que como garantizas que el que se paró ahí fue a ver acá no a lo mucho que se haga una red amarilla para caer y descarga y vamos ya hay no si pero luego se quito y se ponen a veces así llegan estacionamientos públicos o sea se permite a la persona y luego no hay que registrar eso esto es lo que me falta localizar y en lo demás este está lo de la altura allá los ambulantes ya los ambulantes los ambulantes los ambulantes tienen permiso es un permiso que ya no tienen tienen permiso lo que vamos a hacer y es ya por qué se está trabajando en el que quería comentarles que este como bueno es que pasan dos cosas entre que se ve ofreír en los tiraderos a la misión si no tienen nada turístico y entre que si no hay ambulantes no hay comercio se pone muerta la zona en un año se quitaron todos y los mismos locatarios alrededor hasta los de comida por los artes del mercado tienen que haya ambulantes tienen que haya costos ¿por qué? porque si no no hay gente y si no hay gente están muertos lo que vamos a hacer es corregir ¿de qué forma? ya platicé con la presidenta hacer un proyecto para que los que ya están registrados lo que habías comentado también hacer como un kiosco artesanal que sería turístico digno en proporción también a la visualización de tema lo que queremos proyectar como turismo sin perjudicar a las personas que tienen derecho a trabajar y que ya es parte de la cultura mundial se puede decir que haya voluntad que haya costos afuera le da vida pero hay que hacerlo cuando no como un tiradero ni tenemos por qué estar batallando con la gente con una vida de que quítense pongas quítense pongas todo bien pero esto nos va a llevar a la gente que sigue porque ya no alcanzo a hacer lo que les parece perfecto contemplar los asuntos de la visión turística sin tener la sabiduridad también de esos lugares y sobre todo también que concuerden con reglamento porque acuérdense que el reglamento desde un principio de la primera sesión cuando se acordó que se quitara el asunto de la Michoacán lo comentó el síndico que si va a ser reglamento y que si va a aplicar que a los 50 hay que estar por lo menos con 50 metros son los que sí no tiene que haber puestos ambulantes entonces aquí se dignifica que la gente pueda trabajar pero que sea un lugar bueno para ellos y bonito para el municipio y sobre todo salud y con eso y con eso se hace y se podría registrar quien tiene el permiso y quien no que no se pasen los que vengan de pasada y se revuelven ¿verdad? porque yo creo que todos hagan un 5 día o muchos que venían sin par los registrados pero a veces no sabes quién sí, quién el registrado invita a su familia y luego al otro recibe y el registrado tiene a 4 o 5 magistrados que los que nosotros ya hacen el problema o aquí ponte conmigo ver tus flores ah mira aquí ponte conmigo ver tus chanchas para cantar ese es el problema o se van extendiendo que es lo que llaman ¿no? ¿se ve? ¿está ya? ¿no? 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 si estoy de acuerdo que cientos puestos ambulantes traen más más gente atraen atraen más gente pero somos todos y luego ayer estuvimos en un curso taller para concientizarnos y hacernos más incluyentes entonces hicieron dinámicas por ejemplo a nosotros nos vendaron los ojos y nos dieron un bastón para caminar en la mántica allá afuera donde el mercado de las pues para que percibieramos el grado de la mitad de todos y bueno pues definitivamente hay un grado enorme yo creo que más para nosotros que para los que ya son así o que ya están acostumbrados y nosotros no pero algo que sí tienen tovisísima la razón bueno todo tiene la razón pero la razón es que que nos ganamos en TEPA con que ya la infraestructura sea incluyente una gran parte esto quiere decir que ya en la mayoría de las banquecas hay una rampa pero siempre es la medida adecuada o la inclinación adecuada que por ejemplo un jardín que está en su silla automática no puede sola no puede subir esas inclinaciones y cosas así pero lo que más me llamó la atención es que por ejemplo van una banqueta adecuada que está parejita y de repente toma hay un puesto a una pequeña banqueta o a medio pasaje por donde va una persona con discapacidad y está un puesto y ya no tiene para dónde hacerse entonces dentro de esa tradición tiene que quedar el espacio no solamente para el ator sino para las personas que tienen dificultad para tratar yo creo que ese es el proyecto que va a ser nuestra tarea para el próximo año empezar a visualizar qué queremos a largo tiempo no en lo inmediato sino a largo tiempo y cómo lo vamos a hacer esa es una tarea que yo tengo la otra es el que no quisiera decirlo pero sí tengo ganas de comentar que estamos trabajando en que a lo mejor podemos obtener algunos recursos o a lo mejor el mercado primero es el proyecto del camino ya se los diré si se los hace ya se está haciendo todo lo que corresponde para que se logre pero ojalá sí podamos decir que logramos pero el primero es la seguridad que de ahí ya tenemos y pues vamos empezando vamos a tener mucho tiempo para hacer todo y la otra hay muchos detallitos en necesarios por el miedo porque se está recitando a la entrada de otro y luego se está recitando a la semana entonces estoy atendiendo hasta lo personal de ellos asesorándolos atendiéndolos aquí a la provincia que se hace con el jurídico atendiéndolos a comunes y la verdad yo quiero felicitar a todos los voluntarios porque nos han atendido muy tienen la tienen la voluntad estar en el entendimiento que hay cosas que todos tenemos que hacer siempre les he dicho que vamos con el bien común y nosotros estamos para un bien común y ya como nos toca a veces nos toca dar más a veces menos pero es en el común entonces siempre nos ven que estamos con un bien común pues yo creo que no les toca más que hacer lo que les he dicho a los padres han tocado el tema de la fumigación sí qué periodo eso yo creo que nos tenemos que hacer a la fumigación que tenemos que la fumigación que se ponga que nos asesore y que nos potice entre esa la mujer ¿verdad? ¿o no? ¿cómo van? no pues es lo que hay que ver no pero es por lo que está es por lo que está sí es por lo que está pero hay que hacer de todo porque uno no quiere no cuando no quiere uno no quiere pues no sirve no exactamente si uno no quiere hace cuenta que no fumigas porque los dichos se van a donde no se fumigó y luego no se fumigó en el momento de protección civil para yo voy a hacer esto que ellos mismos se van a usar y en base al reglamento primero como primera etapa y en el sobresalado aquí está lo que tú tienes que tener como alcantar y se van a correr y luego vamos y va adelante con el licenciado pero la que ahora el ciclo otra vez realizado es una tarea titánica sobre todo pues que eran áreas olvidadas pero muy importantes para la vida de un pueblo yo ahorita sí me gustaría mucho puesto sobre todo ya el pueblo está en un pueblo muy sable pero es que pensamos por el pueblo y me gustaría mucho por ejemplo en el reglamento todo lo que estamos practicando ya podemos luego hacer la próxima sesión sobre el reglamento es decir en el mismo reglamento vamos a poner aspecto sanitario y saludar donde la gente tenga cursos de manejo de alimentos donde se haga la fumigación cada 100 días cada 100 meses y que se busque una empresa que la misma propia región sanitaria tiene gente que le puede recomendar o también en un particular y se cheque que es lo más adecuado para ver oye ¿cuáles son los bichos de este gesto? vamos a hacerlo con deltamitrina con pietroides con carbamatos con lo que se requiere y sobre todo considerando que hay que evitar sustancias muy tóxicas para las personas entonces ya hay mucha gente que lo puede hacer pero yo no estaría para ti porque me lo puedo practicar en esas cosas por el reglamento para decir vamos a estar con el amistad lo que les corresponde lo que les corresponde a ellos lo que les corresponde a nosotros y las obligaciones que aunque no les guste tienen que ser me refiero por decir así la salubridad es básica aunque no tenemos que traer a estas condiciones la fumigación la protección tiene que ser también inclusive tienen que ser ellos hasta ser sus brigadas porque cuando ocurran un asunto o un siniestro un temblor un incendio de lo que fuera tienen que tener sus cuatro brigadas básicas que sepan cuáles son las capacidades por lo que sucede o sea todo eso me gustaría que luego checaramos porque todo lo que estamos hablando ahorita que podemos platicar de muchas cosas va a quedar anterrizado en el asunto del reglamento hay que clasificarlo porque por ejemplo si ese reglamento un reglamento dice que son 50 metros libres de personas y otro dice que son 50 hay que como autorizamos para decir necesitamos definir estas personas para que no haya confusión es decir ¿sabe qué? el reglamento que es municipal queda esta por y ya les damos certeza de muchas cosas que hacer el primer paso sería la próxima que ver es ver el reglamento ver que de todo que está de lado se puede ver que hay trabajos que tengo de mucho campo es un trabajo de campo que ha hecho que tiene que dar frutos en el reglamento porque de otra manera no tenemos otro coercitivo para que la gente diga es lo que tengo que hacer yo quiero comentarles que los puestos se mueven mucho dinero también cuando una persona va a vender los derechos va a traspasar los derechos de otra persona son millones de pesos son millones de pesos entonces claro de una forma u otra uno dice bueno no nos corresponde ver eso pero sí decir deben de tener todo ordenado todo limpio todo seguro para la gente que vaya allí y eso tiene que ser en el reglamento yo como si mi petición sería esa sí eso es lo que tiene que ser si no nos vamos a funcionar aquí todo el trabajo que se ha hecho en este campo en observación en investigación en dar datos para darle forma yo no puedo llegar con un reglamento donde la gente no o sea primero es llegar a observar y pase a ello que no yo aquí ya tengo mi manual de procedimientos para la intención a la cara ya lo llevo avanzado mi proceso ya lo llevo avanzado listado y estoy haciendo voy a tener dos muchachos pasantes de ayuda porque hay una cosa mi mental no tiene no tiene una coordinación no hay yo no tengo una persona que haga lo que estoy haciendo esa es la diferencia que si no se hace lo que se está haciendo no se llega a todo el más no hay una coordinación deportes tiene una coordinación este juventud tiene coordinación todos tienen coordinación pero el mercado no y el reglamento puede llegar a su enseñanza tiene que tener una menza efectiva es para lo que yo digo o sea la verdad es que yo ya lo propuse yo les he sacado muchísimos datos claro pero esos datos hay que darles pero se ha tenido también no la verdad es que está yo le digo es un trabajo maravilloso yo si quisiera quedar para que no quedara actualmente no hay una mesa directiva en el mercado la mesa directiva es una cosa y nosotros somos otra la mesa directiva está un señor que nunca está no bueno vamos a actualizar mira el sector los mercados hasta donde yo sé funcionan con una mesa directiva claro y como cualquier directiva durante un periodo y luego hay un cambio entre los mismos y bueno se busca las personas que tienen más afinidad con el puesto que van a desempeñar ya sea números ya sea coordinación pero ellos mismos tienen que ser directiva y a veces tienen que ser el más querido o el menos mira eso es de parte del pero de parte de la representación no hay una coordinación o sea no hay un representante porque se deja que todo pasa una inocencia pero para tener un apoyo ¿qué dirección de aquí? este de qué o sea nosotros servicios 8 dependencias pero por eso pero no hay una dirección de servicios municipales no entre servicios municipales y traen 8 dependencias el que le hace se ha chocado una dirección ¿no? como la aire deportes como la aire no hay es lo que te digo este quien se ha chocado siempre a los licencias pero ese es un aspecto o sea a ellos llegan y se quejan con ellos pero no es un aspecto pero no no alcanza por eso como usted dice este aquí está todo el trabajo que se ha hecho aquí en la oficialía mayor él está a cargo de cambios de dueño pago de suelo para don y licencias o sea cada dependencia tiene sus funciones y yo clasifique cada dependencia o sea lo que está haciendo debería ser un coordinador es lo que no hay por eso ha sido más difícil porque no había ganas no hay una coordinación no hay una disatura no hay una disatura no hay una disatura así como ha estado unidad lo que comentaba en otra ocasión es que se necesita hacer el ayuntamiento una manual de funciones porque repito muchos lugares si vamos a ver protección civil protección civil a través del tiempo se ha quitado las muchas cosas que le corresponden y cada dependencia trata de hacer más de repente más cómodo su trabajo con tanta complicación y al ratito tenemos mucha gente que no está haciendo el trabajo que corresponde menos institucional ahorita lo que sí corresponde es empezar la verdad es que es una realidad italica pero vamos a empezar poco a poquito yo ahorita pero no yo veo por aquí como acuerdo lo que hemos practicado ya se presentó el informe ahorita de las actividades del mercado que se va a hacer correcto perfecto actualizar actualizar el reglamento municipal con todo esto que platicamos para que ahí una vez con esto ya la gente se va a empezar es como una servida y va a empezar ah, ¿sabes qué? no hay confusión hay orden hay calidad y hay orden tanto en lo de protección civil en lo sanitario en lo que no hago de sus pero debemos de verlo actualizar porque si el siguiente paso es actualizar el reglamento municipal para que todo este trabajo tenga una vergiente de entrada y que sea un mandatario para que haya un orden de ese tiempo ¿a quién le corresponde actualizar este reglamento? a nosotros a la comisión ahorita la comisión el master el master porque ellos nos van a colegiar ¿cómo no van a hacer eso? no han hecho nada por eso lo lógico es que ahorita ella no, lo hacen lo haces y es autorizando sí, pero ahorita el trabajo olí de este el asunto de la organización necesitamos darle cuerpo porque eso no lo vamos a decir oye ¿qué quieres que perjudice? necesitamos darle con todo el trabajo que hizo el trabajo de investigación darle ese cuerpo que le hace falta porque ya lo tiene lo tiene pero no está actualizado coincide conmigo con eso todo el trabajo que hizo usted es importante porque ahorita hay confusión esto le va a dar certeza por eso yo me río ahí de repente olvido de ellos en hacer valos esto le va a dar certeza ya hay quien vino que cuando se quitó la michoacán había sentimientos encontrados oiga ¿por qué lo quitamos tan feo? dije ¿cómo tan feo? si fue se le avisó por ley se le dijo se le avisó se le respetó el brazo él ya sabía lo que iba a pasar punto y el que te desaloja no te visita te desaloja o sea fíjense nomás cómo trabajamos con sentimientos encontrados primero hicieron una lista de que lo quitaron lo quitaron y por qué tan feo bueno eso es lo que es lo más difícil de trabajar bueno para terminar con esto este por regalo bueno por disposición de la presidenta se va a picar en la parte de afuera eso ya es un logo ya se quitaron todas las teletanes más o menos se está trabajando en un asunto del entrenador todo se está trabajando doctor lo que usted dice es que yo lo estoy trabajando de esta forma por cada coordinación por cada coordinación lo que le toca y en base a eso el reglamento de cada uno porque son como muchos reglamentos no creo que lo hace suyo entran con muchos reglamentos cada coordinación es un reglamento entonces hay que buscar ese reglamento que nos toca para evitar yo ya lo tengo más o menos procesado en mi computadora ya tengo todo y ya tengo mis propuestas también porque vamos a mejorar la imagen pero eso luego lo platicamos pero aquí están todos los que están hasta partes y camines hay un salto de esa hora pero tiene que ver seguridad pública el compromiso del gobierno con los tratados y irregularidades o sea yo tengo registro de todo jefe de servicios generales mantenimiento clandar comunicar aquí está comunicar cortinas de ingreso la cortina está muy pesada el aseo de adentro aquí en Itóquil aquí no hay área común y hay área personal los locales que tienen sus vendimias en los pasillos de libre acceso todo se ha ido sensibilizando y después un reglamento pues me toca esto me toca este punto y bien sensibilizado y pues que ya cuando ya vimos el punto el informe que ya realizabas dentro del mercado como viene y el acuerdo sería no sé si les parece bien es actualizar el reglamento principal con los datos recabados con el trabajo de cálculo de la Comisión para no romper a su aprobación de la Comisión de Reglamentos yo creo que para ir avanzando y ya esto lo vamos dando un poco poquito para el reglamento ahora que ya se acerca de la mitad yo me imagino que Barroño y Vicente pues tienen un montón de solicitudes para los puestos ahí no habría la posibilidad que se controlara eso y que no fuera demasiado la invasión ya se ha controlado los permisos ya están años y son no más no se va a permitir a los reportarios más hay dos puestos o como tres puestos que en todo el año están en este tiempo se pone Navidad hay como cinco locatarios del mercado que tienen como la costumbre de pedir permiso y salirse en este año se les dio menos tiempo se les quitó como diez días menos en lo que ellos estaban acostumbrados hay tres puestos de juguetes que no más están en tres días y hay como cuatro puestos de Navidad que están en todo el mes pero esto queda afuera por la padecina es que es que es la padecina es el loco que es atado de esta casa de cambio y es aquí en el local donde se más de esa o sea pero ahí se limpa que no puedes pasar eso lo tenemos que ver más con nosotros caminando mucho menos una persona que vaya en una silla de ropa pero eso es lo que comentaba yo que es temporal y son como cientos cientos cada año tenemos que hacer un proyecto no bueno o sea yo digo que no se pongan nada más que se controle las emociones tenemos que hacerlo como proyecto si para hacerlo como reglamento que dejen área de acceso porque hasta para una contingencia es sencillo en el proyecto y en el reglamento tendríamos que indicar el lugar así señalar el lugar este lugar es para puestos aquí no aquí no y aquí no pero esa es la tarea que sigue de nosotros porque si ahorita vamos a hacer un estirillador pero con un reglamento aprobado no hay necesidad y esto tenemos que hacer con muertes también porque si reglamento ponemos que no se permite impuestos y nosotros estamos reglamentando el desierto tenemos que ver cómo reglamos el reglamento para que diga uno en estas épocas este va a ser la normatividad pero debe ser convertido en este el lugar es este no más si te mueres estás fuerte sí o sea también yo nunca he pensado aquí quitarnos a todos pues no también así también simplemente reglamentar o sea limitar después pero no tu derecho termina en donde empieza el otro y el otro también tiene derecho a caminar y tiene derecho a desplazarse como comodidad o sea a veces está uno esperando a que salga un 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 grupo para poder caminar aquí esa es una práctica mal hecha de los mexicanos pero si lo podemos corregir nosotros en el mercado que no otra cosa ya para terminar por el tiempo es que luego les pase como proyecto esta es una idea que como el mercado que era se necesitar todos los jueves y era medio abandonado de los muros que estaba hablando de la estructura para ver que tan probable es promover ahí mesas para poder que no que no de la machina saque de las hacer algo más juvenil verdad que sea algo más juvenil o señoras que siento oye oye si damos competencias de por ejemplo dijiste de mesas competencias de de buenísimo práctico imagínate que les organizas así actividades un torneo de tiempo y les das trofeo o les das un pequeño incentivo o se van a jugar así tenemos que acomodar en esos espacios porque son públicos si están señalando pero eso se los dejo detalle yo creo que cerramos el día de hoy pues estamos a tus órdenes como parte de la función si si lo quieren comentar bueno les dejo que me apoyen aquí que vayan acá que pregunten si yo creo que vayan a ir los reglamentos para ir los afinar verdad ahorita nos ponemos de acuerdo cuáles reglamentos para saber que pues tengan los mismos y los afinar yo los he estado pasando a la computadora por por tema para actuar por tema y tener que me piden esta información los señores aquí están en vez de todo el reglamento aquí está lo único que necesitas por tema y hacer un tipo cuaderno porque estoy haciendo un tipo cuaderno de que el reglamento dice esto que es lo que hay que hacer en el mercado verdad un cuaderno del trabajo todo no pues llevo horas sentada es una investigación es una investigación muy bonita no yo pero pues mira ordinariamente Dios pasa lo que lo han inventado muy aquí en el que luego y tú y yo mi metáfora es esta a mi me daban un panito feo lo vamos a hacer y ya creemos el proyecto y este Dios nos va a agradecer con un hecho y luego yo me digo que te vas a extender hacia aquí hacia allí si todo eso luego vamos a hacia aquí pero vamos a seguir ya les dije a todos ya estoy viendo con quien de las universidades nos pueden apoyar para hacerlo más extenso cultural y demás UDG la UNID este que nos apoyan alcanzablemente o sea disponible y el libro de la vida ancestral y la persona ha pasado por ahí y ya les traigo bien emocionados y también el señor que falleció el señor que tenía como 30 años atendiendo el señor Eduardo se le va a regalar una placa un fondo en enero ahorita todo queda estandar por la media pero en enero se le va a hacer un reconocimiento oficial en enero después yo quiero hacer también algunas actividades con las personas del mercado pero como va a ser un regalo para ellos no lo sé pero si vamos a sacar un libro estamos actuando con muchas ganas para hacerlo más general porque el mercado yo creo que es simbólicamente lo único de todo y ahí sale la vida de muchas formas la vida pública la vida sentimental la vida comercial la vida turística la vida turística y bueno yo les doy las gracias a ustedes y damos a tu mismo y pues siendo las 11.10 estamos concluidos nuestra sesión de mercados y de mercados y comercio ¿verdad? el punto número último es por la profesora muchas gracias y seguimos trabajando por el bien común que vamos a hacer un sí perfecto gracias